Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Ximena dos Santos y seguimos aquí la unidad de especialidades para personas trans con el tema de lo no binario. Y tenemos aquí a una compañera. ¿Compañera cuál es su nombre? Relian Boazel. Yo desde que le vi me llamó muchísimo la atención porque es una persona muy atractiva, delgada, joven sobre todo, pero tiene una vibra muy interesante. ¿Tú cómo te definís? Me considero como una persona no binaria. Definitivamente no me identifico, pues como no binaria, no me identifico con ningún género. ¿Dices que no te molesta ningún pronombre si te hablan de él, de ella, de ella? En mi caso muy personal no. Existen personas no binarias, no binarias, que sí se identifican con algún pronombre específico, pero en mi caso no. ¿Tú crees que el tema de la educación sí tenga que ver con el estrato socioeconómico? Porque hay muchas personas a las que se les dificulta tener acceso a determinada educación por muchos factores y que a veces el tema de la diversidad sexual está inmerso dentro de esta educación. Por supuesto, por supuesto. Desgraciadamente el estatus social tiene muchísima influencia, claro, sí, claro. Porque fíjate que me ha pasado que hay gente que supone que las artes o que inclusive la misma educación es algo snob, es algo para la clase alta porque yo apenas sí tengo para comer. ¿Y qué me voy a andar ocupando, preocupando de movimientos alternos a lo que está conocido como hombre y como mujer? ¿El mismo arte se le dificulta a mucha gente, tan siquiera apreciarlo o consensuarlo que es un derecho de cualquier persona sin importar su estrato socioeconómico? A ver, es que fueron muchas preguntas. El arte, el arte. ¿Realmente el arte está estratificado? O sea, ¿el arte es muchísimo para gente rica o es para todos? No, claro que no, claro que no. Porque, bueno, es que para empezar hay muchos tipos de arte. Y hay muchos, para ser artista yo creo que en gran parte es nato. Sí, como todo se estudia, ¿no? Y todo se perfecciona y bla, 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 bla. Pero, sí, en una parte es nato, pero en gran parte se estudia y hasta para eso pues hay que tener el apoyo, hay que tener la solvencia económica, ¿no? Para estudiar, para dedicarte y para ensayar y para, no sé qué vayas a hacer, esculpir, cantar, qué sé yo. Pero, sí, claro, sí, por supuesto, desgraciadamente así influye mucho. Digo el triste, pero sí es cierto. O sea, ¿es necesario tener un buen ingreso, un donador o un proveedor para que tú puedas dedicar clínicamente a tu estudio y a tu creación? Bueno, no, tanto así como no necesario. Que pueden ser tus papás. Ah, bueno, también pueden ser. Pero no es totalmente necesario porque también hay mucha gente que tiene, pues tal vez la suerte pudiéramos llamarle, ¿no? Y que pique mucha piedra, porque tampoco vamos a negar, ¿verdad? Porque difícilmente es así como que digas, ay, claro, yo quiero ser y mañana ya. No, o sea, tampoco. Pero, pues hay gente que tiene más golpes de suerte en la vida, la verdad es que sí, y hay gente que no tanta. Y también existe gente que aunque tenga muchísimo apoyo y aunque tenga los estudios y aunque tenga...